Tu eres la vida, la vida dulce Llena de encantos y lucidez Tu me sostienes y me conduces Hacia la cumbre de tu altivez Tu eres constancia, yo soy paciencia Tu eres ternura, yo soy piedad Tu representada, la independencia Yo simbolizo la libertad Tu bien lo sabes que estoy enfermo Y en mi semblante claro se ve Que ya de noche casi no duermo No duermo nada, ¿sabes por qué? Porque yo sueño, como te aprecio De que a mi lado te de tener Es un sueño vano Torpe, chinecio Pero mi vida, ¿qué voy a hacer? Yo sufro mucho, me duele el alma Y es tan penosa mi situación Que muchas veces por buscar calma Llevo mis dedos al diapasón De tu desprecio, nunca das regala Porque si lo haces, pobre de mí Quéreme siempre, no seas tan mala Vamos ingrata No seas tan mala No seas tan mala Gracias por ver el video.